Saludos y bendiciones. Soy la maestra Yaritza Angarita del Corco Jerez, quien en esta ocasión, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, les hablaré un poco de este trascendental suceso histórico. Carabobo de la lengua arauca significa lugar de muchas quebradas de agua. Es un lugar de abruptos parajes donde se halla el arroyo Carabobo, como afluente del río Paito, que cruza los terrenos donde se escenificaron dos batallas que sellaron la independencia de Venezuela. El 28 de mayo de 1814 se ejecutó la primera batalla de Carabobo, escenificada en el mismo campo inmortal donde siete años después, el 24 de junio de 1821, el ejército republicano al mando de nuestro libertador Simón Bolívar derrotara por segunda vez al aguerrido ejército español comandado por el general Miguel de la Torre. La gloriosa sabana de Carabobo será testigo de dos triunfos a favor de la causa libertadora. La primera batalla de Carabobo, eclipsada por la segunda, gloriosa batalla, es tan importante como la primera, puesto que ocurre en el año de 1814, en momentos en que la república agonizaba ante el avance indetenible del monstruo José Tomás Bobes, el devastador de los pueblos. Dos hechos gloriosos elevan el espíritu combativo de los patriotas. El 12 de febrero, el general José Félix Rivas se cubrió de gloria al vencer al temible Bobes en la victoria, luchando con los jóvenes provenientes de Caracas. Y el 28 de marzo, el capitaño granadino Antonio Ricaurde inmortalizó en San Mateo al volar el Parque de la Pólvora, causando a la vez estragos en la fuerza del monstruo de Bobes. El 28 de mayo de 1814, por instrucciones de Bolívar, los 5.000 hombres del ejército patriota se presentan en el campo de Carabobo, organizado en dos líneas de combate, la primera al mando del general Rafael Urdaneta y la segunda línea al mando del Libertador, teniendo como segundo a Santiago Mariño y a José Félix Rivas comandando la caballería al momento que improvisa un discurso patriota. Soldados, vosotros tenéis delante los mismos jefes y los mismos españoles de quienes habéis triunfado en más de 100 combates. Este debe ser el último. Y a la una de la tarde, y luego de 5 horas de combate, el ejército patriota derrota al general Juan Manuel Cajigal Indio. 6.000 efectivos y 7 piezas de artillería. El enemigo dejó en el terreno 300 muertos, 1.100 prisioneros, 500 fusiles, 7 piezas de artillería y 400 caballos. Las bajas patriotas fueron apenas de 15 heridos y 40 prisioneros. Siete años después, el domingo 24 de junio de 1821, se librará la segunda batalla de Carabobo, cuando a las 12 del mediodía se enfrentaron 4.079 realistas al mando de Miguel de la Torre contra 6.500 patriotas comandados por Simón Bolívar. Esta batalla apenas duró una hora. La división de Paez y sus llaneros fue prácticamente la única que intervino y que tuvo que ser rescatada por la legión británica, que intervino cuando los llaneros estaban siendo aniquilados por la inmortal artillería enemiga. Tristemente, los generales Plaza, Sedeño y el teniente Pedro Camejo murieron por la impetuosidad, cuando ya la batalla estaba decidida. La segunda batalla de Carabobo aseguró la independencia de Venezuela. Si bien hubo que esperar hasta el 24 de julio de 1823 para rubricarla definitivamente con la batalla naval del lago de Maracaibo. Carabobo no solo se considera como escenario de dos grandes batallas, sino ante todo una expresión de unidad, estrategia, liderazgo militar y organización. Al celebrarse los 200 años de este importantísimo suceso histórico, conviene profundizar un poco más en cuanto a algunos datos curiosos que en trabajo colaborativo mis estudiantes, padres y representantes de cuarto grado sección D de la Escuela Primaria Bolivariana y Luis Guillermo González de San Carlos, Estado Cogedes, bajo mis humildes orientaciones, desarrollaron con mucho amor y compromiso, los cuales se presentan a continuación. Mil gracias a todos. Bendiciones.